El aporte es un aporte no reembolsable, está hecho para fomentar a la producción, a la generación de productos con valor agregado. En el caso particular mío, soy propietario de una planta procesadora llamada Kenenik, que producimos, pescamos, centolla, pescamos, producimos y vendemos, envasamos. Nuestros productos alcanzan los restaurantes de Ushuaia. Es la segunda planta habilitada de la isla y el aporte no reembolsable que recibimos es para la adquisición de una marmita de cocinado, para aumentar la producción y mejorar los tiempos de producción de cada uno de los productos. ¿Cómo está la situación de Almanza en la actualidad? En la actualidad Almanza tiene una mirada totalmente creciente. Almanza ha crecido mucho con el apoyo nuevo de este gobierno. Almanza ha sido olvidada por muchos años y la gobernadora Roxana Bertone le ha dado un hincapié, ha hecho un hincapié fundamental en la creación de nuevas cosas. Eso desde el punto de vista turístico, pesquero. ¿Cómo son los niveles de producción y extracción, digamos, del mejillón y del molucco? El 70% barra 80% del mejillón que se extrae en la provincia se extraen de Puerto Almanza, se extraen mejillones de cultivo, cholga, mejillones y casi todo el producto es para ser consumido dentro de la isla. Gracias. 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 Gracias.